Música Hola chicos, ¿qué hay? Espero que se encuentren bien Este video es algo que había prometido en hace como dos o tres videos anteriores Donde dije que iba a explicar o iba a hablar sobre un tema completamente aparte de lo que he puesto en el canal hasta el momento Pero que de una u otra forma está concatenado Porque a todos los youtubers creo que les va a interesar Bueno, al menos a los que apenas están iniciando les va a llamar mucho la atención Porque al momento de ver este video van a querer, no sé, o contactarme O buscar por su propia cuenta la manera de hacer lo que vengo a explicar o lo que vengo a dar como una especie de preámbulo Porque nos va a permitir que ser más rápido en YouTube Resulta que para nadie es un secreto que existen las partners ¿Qué son las partners? Bueno, yo lo defino de la siguiente manera Son las empresas que nos permiten hacer que nuestras actividades en YouTube se conviertan de un pasatiempo A algo como un oficio que nos permite generar ingresos extras Y incluso hay muchas personas que ya hoy en día viven de esto y para nadie es un secreto Considero que para ser partner es muy complicado porque si bien tenemos que afiliarnos de manera directa con YouTube Como es Google Accents O con otra empresa que haga como de especie de intermediario entre YouTube y lo que tú haces Para evitar que tú seas sancionado por el hecho de violar copyrights ¿Qué son los copyrights? Son como los derechos de autor Son como los derechos de autoría o los derechos a las obras intelectuales de ciertas personas Pero las partners nos permiten utilizar cierto material sin necesidad de que nosotros seamos sancionados O de que YouTube nos cierre nuestra cuenta por el hecho de que estamos utilizando material o obra intelectual De otras personas sin su autorización o sin su permiso Vengo a hablar específicamente de Freedom Yo considero que Freedom es la partner ideal para aquellos YouTubers que apenas están iniciando en esto ¿Por qué? Es sencillo La mayoría conocemos o casi todos entendemos que casi todas las partners nos imponen a que tengamos una cantidad grandísima de suscriptores Primero, que tengamos a veces una cantidad exorbitante de visitas Cuando apenas estamos iniciando eso es muy complicado conseguirlo A muchas personas podrían desanimarse en el camino porque no consiguen eso muy rápido Porque seamos sinceros, no todo el mundo tiene el mismo talento que X o Y, YouTuber Que consiguió de pronto mil suscriptores o que consiguió 100 suscriptores en menos de una semana Porque no todo el mundo se desempeña igual No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo tipo de talento Y tampoco tenemos las mismas destrezas al nivel que otros Yo considero que lo mejor es que podamos buscar la manera de ser parte de Freedom ¿Qué es Freedom? Es la partner a la que yo estoy inscrito Tengo aproximadamente como un mes Yo creo que la mayoría de ustedes han visto como dos o tres videos en los cuales la miniatura tiene pegado el logotipo de Freedom Y es por eso Porque me afilé a esta partner y no me pone condiciones demasiado grandes Primero, no necesitamos una cantidad grande de suscriptores Yo considero que con que tú tengas 50 suscriptores es más que suficiente y más que bueno para iniciar en Freedom Freedom te pone a prueba en un periodo de dos meses Pero eso no significa que si a los dos meses no cumples sus expectativas o los parámetros que ella impone Te va a cortar el partner No, para nada Simplemente vas a continuar con tu actividad en YouTube sin que el contrato que tú hayas hecho con Freedom sea terminado Tampoco necesitamos una cantidad de visitas muy grande Lo más recomendable es tener 33 vistas al día Que eso es aproximadamente mil vistas Yo creo que esto lo saben todo el mundo Creo que es Vox Populix Que por cada mil vistas vas a tener un dólar Es por eso que esa gente que tiene 3 millones de vistas, 4 millones de vistas Ya tienen suficiente dinero como para vivir de lo que hacen en YouTube No necesitan de otras entradas más Y eso es increíble, ¿verdad? Porque será muy bueno vivir de lo que uno hace De lo que realmente le gusta Porque yo creo que nadie va a poner en YouTube algo que no le gusta hacer Por otro lado, Freedom nos permite tener nuestros ingresos gracias a una cuenta PayPal Es un monedero virtual Yo recomiendo que antes de entrar a Freedom Lo mejor que podemos hacer es tener primero nuestra cuenta PayPal Para afiliarla a nuestra cuenta de Freedom Vamos a tener unos ingresos del 60% de lo que ganamos Y con el otro 40% se queda Freedom Pero no queda ahí, ojo Freedom también funciona como una especie de network O como un tipo de red de trabajo Nos permite reclutar personas para atraer a la empresa Y entre más reclutemos Existen más posibilidades De que no solamente ya empecemos a ganar el 60% De lo que nosotros generamos con nuestro material en YouTube Ya sean gameplay, sean karaoke, sean videos, parodia O cualquier otro tipo de cosas Freedom también nos permite llegar a ganar hasta el 110% De lo que estamos generando con nuestro material Eso ya es hablar de palabras mayores Y de hablar de ganancias muy jugosas Muy grandes ¿Qué se necesita entonces para ser parte de Freedom? Es sencillo Tener entusiasmo Ser constante en el canal Al menos un video por mes Yo creo que no es nada complicado Porque inclusive hasta yo he durado casi un mes sin subir video Pero nunca he durado más de un mes Así que si yo lo puedo hacer Todos lo pueden hacer No es tan difícil Y por otro lado también Simplemente tener ganas Tener ganas de avanzar Y ser constante Y ser perseverante El ejemplo más grande que podemos tener Es ciertos youtubers No voy a mencionar nombres acá Que han durado hasta 4 o 5 años en el anonimato O una fama tipo mate Porque los conocen ciertas personas Pero no todo el mundo Y si los conocen Casi nadie habla de ellos Por temor de pronto a ser juzgados A ser estereotipados Pero boom En algún momento Aparecen en este mundo Y se quedan ahí Y se van volviendo más grandes Y sus ingresos van creciendo Es sencillo chicos La verdad No es de mucho complique ¿Para qué hago este video? Primero Para que aquellos suscriptores Que aún no conozcan Freedom Y que estén buscando una partner Para sentirse animados Con lo que están haciendo en su canal Tengan en cuenta Esta sugerencia Que les estoy haciendo El mensaje es Únete a Freedom Créeme que no es nada agradable Tener una partner Que parezca más Un jefe Que a un compañero de ayuda Freedom también te va a permitir Tener una biblioteca Grandísima de música La cual tú vas a utilizar A tu disposición Simplemente debes tener Mucho cuidado Al momento de anclar Tus videos a YouTube Con ese material de terceros Y poner en la descripción Que ese material Es propio de cierta persona Que fue producido en tal año Y que tienes una protección O que tienes una licencia de Freedom Yo creo que no es muy complicado ¿Cómo puedes entrar? Es sencillo Por tu propia cuenta Como lo dije anteriormente O también lo puedes hacer Utilizando el link De una persona Que ya está dentro de la empresa Voy a poner el link En este video Cuando ustedes lo vayan a ver Va a salir una anotación De YouTube En la cual van a poder Tomar ese link Entrar a Freedom Y cuando entren Serán reclutados por mí Es decir Estarán en la empresa Gracias a que Ustedes han conocido Esta empresa por mí Creo que es lo mejor Que podrían hacer Creo que es lo más justo Así como si alguien Conoce la empresa Por ustedes Ustedes deberían ser Las personas Quienes realmente Lo hayan reclutado Chicos Sinceramente Esta es la mejor oportunidad Que se le puede presentar A cualquiera Creo que Si todos nos ponemos La mano en el corazón La mayoría de los que Estamos haciendo El material en YouTube Decimos que lo hacemos Por Hobbit Realmente sería Muy increíble Sería fantástico Que todos viviéramos De lo que realmente Amamos hacer Y si tú amas a hacer Lo que estás haciendo En YouTube Todo el tiempo Créeme que te va a ir Muy bien Y que Freedom Es lo indicado Para comenzar Creo que no me voy A extender más Si alguien quiere conocer Un poco más de esto Ya saben perfectamente Dónde comunicarse conmigo Utilizo 5 redes sociales Bueno Realmente no utilizo 5 Realmente las que más utilizo Son Facebook Luego Twitter Y por último Google Plus Pero cualquiera de las 5 Me puede contactar Y yo de una u otra forma Los voy a ver Porque todas las semanas Al menos una vez por semana Estoy entrando a las redes sociales Y yo puedo comentarles De manera directa Cómo funciona todo esto Bueno Espero que te haya servido Este material Yo sé que esto está Como que completamente Salido de los cabellos Me están viendo Como en una fase Algo muy seria Pero vale la pena Porque estoy hablando De un tema Bastante bastante delicado Y bastante serio ¿Qué más les puedo decir? Nada Simplemente espero Que les haya gustado Este video Que le haya servido a muchos Y si no te sirve Pero alguna persona Está interesada En conocer de esto Porfa Pásalo Para que esa persona Pueda tener conocimiento De esta gran partner Y por qué no También de mi canal Si te gustó el video Porfa No se te olvide Darle en pulgar arriba Suscribirte Y compartir En tus diferentes redes sociales Para que este material Sea conocido Y créeme Que me ayudas un montón No sabes cuánto Y te lo agradezco De todo corazón Mil gracias Por tu ayuda Mil gracias Por tu colaboración Y recuerda Que en Freedom Está la real libertad Nos estamos viendo En una próxima ocasión Así que bye bye Y pues sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!